Vámonos a Klairs amigas, vengo rapidito para enseñarles una super oferta que tienen en esta tienda que se llama Klairs que están regalando un Squishmallow gratis por cada $20 que compras así es que si te gastas unos $60 te llevas tres Squishmallows gratis de tamaño mediano y chiquito que son los de $19.99 que se miran así como estos Squishmallows que tienen y tienen signs en toda la tienda por cada $20 la muchacha me dijo que así podías pagar todo completo y por cada $20 que gastas aunque sea en una sola transacción te llevas un Squishmallow gratis por cada $20 que esto está buenísimo si necesitas empezar a comprar los regalitos para Navidad son buenas ideas estos Squishmallows y también los accesorios que tienen ya que tienen también la oferta de compra tres accesorios y recibes tres gratis en productos de cabello joyería y maquillaje que es lo que tienen en esa tienda espero aproveches gracias